La poeta peruana Paula Abruz ha publicado recientemente el poemario Abrumada de Al bajo el sello del álbum del universo bacterial en una hermosa edición como ya nos tiene acostumbrados el buen Arturo. Se trata de un libro de poemas en el cual la poeta hace un interesantísimo trabajo en base al lenguaje. Justamente sobre este libro conversé con Paula hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a Vallejo Librería Café quienes gentilmente nos cedieron el espacio para dicho encuentro. La librería Vallejo se encuentra en la avenida Camino Real en San Isidro y por supuesto pueden seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas las pueden buscar en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos los dejo con la entrevista a Paula Abruz aquí en Letra Capital. Hola Paula, ¿cómo estás? Primero que nada gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla a propósito de la publicación de tu primer poemario Abrumada de Al, publicado por el álbum del Universo Bacterial en una muy bonita edición como ya nos tiene acostumbrados el buen Arturo Giga. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación Carlos. Un gusto. Bueno, yo quisiera, no al contrario, yo quisiera empezar la charla preguntándote algo que para mí es una curiosidad que ya conlinda con la obsesión diría yo, que es rastrear el origen de un libro. Es decir, cómo aparece de repente una primera imagen, ¿no? Una idea que uno tiene y que nos persigue hasta que finalmente se plasma en un libro. En este caso un conjunto de poemas son más o menos, si no me equivoco, son dos poemas largos, ¿no? Que conforman este libro. Y quería preguntarte por eso, si recuerdas un poco cómo surge la idea, si de repente tú tenías, digamos, un concepto o una línea conceptual en un primer momento y luego comenzaste a escribir en función a eso o de repente escribías los versos y de repente viste que tenían, que podían formar, digamos, un cuerpo orgánico. ¿Cómo fue en este caso? Bueno, fue un proceso a través de varios años de estar escribiéndolos primero para mí, luego mostrándolos, ¿no? Poco a poco. Sí, el libro tiene dos partes y en realidad refiere cada parte a un momento específico. Entonces, la segunda parte, es un poco confuso eso en el libro, pero el segundo poema largo son los primeros poemas que escribí, que tienen que ver más con primeras exploraciones, con las lecturas que iba descubriendo, con el gusto específico de lo que quería decir o no decir, encontrar un poco, era justo esa obsesión por una forma muy particular, ¿no? que tenía que encontrar. Y el primer poema largo es lo que escribí después de eso y tiene relación con cuando descubrí o empecé a tener una práctica teatral escénica. Sí. Entonces, yo siento que se diferencian en eso, porque el primer poema largo tiene que ver, sí, con esa exploración escénica, ¿no? Del cuerpo literal que no se puede resguardar detrás del papel o de algo, sino tiene que estar frente a la gente. Para mí se trata un poco de eso. Claro, y además en ese primer poema, cuando lo leía pensaba que es... Ahora que tú dices esto del teatro, ¿no? Este... Me hace eco porque justamente pensaba en cómo este poema pareciera que el yo poético se está dirigiendo siempre a alguien, ¿no? Entonces, ahora que mencionas el teatro, pues, tiene sentido. Claro, exacto. Sí. Y... Y termina justo en... O sea, cuando lo leo, cuando lo tengo que recitar, es como lo leo todo seguido y justo termina en tú. Entonces, es como... Yo me siento como que es la conclusión de todo, ¿no? Sí, claro. Otra cosa que me pareció interesante y que de alguna manera lo dices cuando contabas lo del segundo poema, esto de la forma, ¿no? De encontrar la forma, es que una de las características que, por lo menos desde mi lectura he notado del libro, es justamente una preocupación por la forma, una preocupación por el lenguaje, un... este... Buscar esa... Esa sonoridad, de repente, de las palabras, ¿no? Para que vayan juntándose en una forma determinada. Más allá incluso de lo que se dice, sino de la forma. Sí. ¿Es así? Sí, yo creo que sí. Bueno, yo no soy tan consciente del método que pueda haber mientras lo escribo, pero cuando hice la presentación del libro hace un par de semanas, una de las presentadoras, Diana, me dijo algo que me pareció... que me resonó, que decía que era como una poética de la boca, que era física e intuitiva la manera de encontrar la siguiente palabra, ¿no? Ah, qué genial. Física e intuitiva, sí. Cosa que también siempre me remite al teatro, ¿no? Entonces... Claro, qué genial. Porque, claro, uno piensa en una... digamos... un repensar y pensar hasta encontrar la palabra exacta, ¿no? Pero que también, obviamente, como tú dices, tiene que también con una cuestión natural de que aparezca, ¿no? Y vayan, este... vayan fluctuando estas sonoridades. Claro. No siempre va a funcionar con pensar y pensar y pensar y va a salir la palabra exacta. Y tampoco no siempre va a funcionar que sea la primera que se te ocurre, ¿no? Sino la intuición, ¿no? Encontrar la circunstancia, la... Quizás no hay nada fijo, ¿no? Ningún método fijo. Y en esa cuestión, digamos, hablando ya de la escritura en sí, a mí me da mucha curiosidad cómo se maneja eso en el caso de los poetas en términos de la corrección, ¿no? Hay poetas que son muy obsesivos en la corrección hasta encontrar la forma que ellos quieren. Y la última versión está bastante alejada de la primera, ¿no? Y hay otros poetas más bien que le dan una mayor énfasis a esa... a esa... a esa primer... digamos, a esa primera revelación, ¿no? Este... y casi no... no hay muchas variaciones. ¿Cómo es tu caso? Bueno, de hecho, fue conflictivo en el caso de lo que escribí primero, que es el segundo poema largo. Yo quería eliminar la mayoría de las cosas, no me gustaba y necesitaba, en ese caso, a alguien externo que pueda... en quien pueda confiar de alguna manera literaria y... y dejar que rescate algunas cosas que yo iba a eliminar de todas maneras, ¿no? Pero con... con mis premisas... entonces era... fue... fue un diálogo, fue un diálogo. Esa persona fue... fue Arturo. Fue... fue un diálogo. Sí. En cambio, en lo... en el primer poema largo, yo me sentía más confiada y yo fui la guardiana de exactamente cómo tenían que estar las cosas dispuestas. Sí. Ah, qué interesante. Y eso se debe de alguna manera a que... por favor... a que... Claro, el segundo poema, a pesar de que es el segundo, en realidad es el primero que tú escribes, ¿no? Y quizás en el segundo ya... tienes más conciencia de... de... de a dónde quieres llegar, pero también incluso de tus mismas... recursos expresivos, quizás. Exactamente. Exactamente. Sí. Cuando... cuando leía el libro, pensaba en... justamente en algunos autores que... que... digamos que se preocupan mucho por la forma, que se preocupan mucho por... por hacerle algo al lenguaje y pensaba en Montalbetti. Sí. Y entonces, se me... se me ocurre preguntarte un poco... eh... ¿qué autores tienes, digamos, como... referentes en cuanto a tu misma propuesta estética, no? Sí. Bueno... bueno, Mario ha sido un gran mentor. Mario ha sido mi asesor de tesis. Ah. Ah. Ajá. Ajá. Han sido mi asesor de tesis. Presentó el libro también, junto a Diana. Eh... y sí, me... me encanta su... su trabajo. Eh... y después, bueno, los... ¿qué puedo decir? Eh... Paul Celan es de mis... eh... máximos referentes. Pude leer su obra completa, como de inicio a fin, sin abrumarme. Después, eh... bueno, Blanca Varela. Eh... eh... Chekhov, quizás, ya... pero teatro, su teatro, ¿no? No su poesía ni su... ni sus cuentos. Uh-huh. Ahí van cuatro. Cuatro. Eh... es interesante porque, claro, eh... también me llama mucho la atención cuando... cuando un autor, digamos, tiene referencias no necesariamente literarias, ¿no? Sino de otras artes. En este caso, el teatro, ¿no? Este... ¿cómo te influye, eh... el teatro en tu escritura? Mmm... Eh... no sé, en realidad, no sé, no sé, no sé, no sé cómo decir... Yo creo que tiene que ver con una... exposición... Máxima, eh... vulnerabilidad... eh... absoluta, más los recursos que... que encuentras para... para construir, no una especie de máscara. Uh-huh. Y ese... esos recursos de construir, para mí, son... son la forma poética, ¿no? Que es como algo, ¿no? Que... nadie quiere estar tan... no es posible, no estar totalmente expuestos, tampoco. Entonces... Esa es la... la semejanza que encuentro. La razón por la que me... por la que hago ambas cosas. Ah, qué interesante. Eso... eso que dices de la máscara, un poco del ocultamiento, ¿no? Eh... porque uno a veces tiene la idea de que la poesía diferencia, quizás, de la... de la prosa o de la narrativa, mejor dicho, de la narrativa, eh... Eh... que es más bien la narrativa donde uno se guarece más y que más bien la poesía uno como que está más expuesto, ¿no? Sí. Y en realidad, este... hay diferentes maneras de... de cubrirse, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exacto. No, ya... y además, al momento de cubrirte, igual estás descubriéndote, ¿no? Entonces, es toda una... paradoja... Claro. ...extraña. Pero es el juego, ¿no? Es... es... es como... supongo que es también algo que iré perfeccionando y encontrando y pensando... Sí. Ahora que mencionas eso de las máscaras, me hacía pensar algunas conversaciones con Alvaro Chirinos, que también tiene todo un... todo un tema con... con eso del enmascaramiento, de las máscaras, ¿no? Ah, sí. Ah, no. No conocía eso. Sí. Ahora, este... un poco para... para ir terminando, ¿cómo... digamos... siempre se dice que el primer libro es el libro que toma más tiempo porque tienes, digamos, un montón de, digamos, experiencia previa, digamos, ensayo-error hasta que aparece el libro? Eh... pero también es interesante cómo... cómo uno se proyecta hacia el siguiente, ¿no? Eh... ¿ya tienes un proyecto? Eh... ¿cómo va el asunto? Eh... no... no tengo un proyecto específico de un segundo libro de poemas. Creo que... espero que sea como en el primer... como en este caso que se dio de una manera bastante orgánica. Ajá. Pero sí he seguido escribiendo y cosas que... las que soy consciente que no es lo mismo que está en ese libro, ¿no? Entonces, no he escrito... ya no escribo de la misma manera. O al menos eso... esa es mi intención. Ya. Y eso es, digamos, volviendo al término... ¿es orgánico o es un poco más pensado? O sea, no quiere repetirse... eh... ¿por dónde va el asunto? Bueno, es que fue complicado, eh... ver cuando tuve el libro en mis manos, este... eh... como esa falta de identificación, como ese conflicto que puede haber, ¿no? Entre un autor y el libro, no sé si pasa siempre... Y... las primeras cosas que dije, pero de manera súper impulsiva, fue... En mi vida voy a volver a escribir igual que esto, por odio, ¿no? Así como... no, aquí acabo... eh... Pero... en realidad... ya no... siento que... además de decir que ya no lo voy a hacer, ya no... ya no puedo escribir lo mismo, ¿no? Ahora ya estoy como en otro momento... sí, creo que es orgánico... es orgánico. Bueno, Paula, muchas gracias, ha sido un placer conversar contigo y, amigos, les recomiendo el libro, ya está en las librerías, eh... Y lo pueden buscar también, por supuesto, aquí en Vallejo, librería café. Gracias nuevamente, Paula. Muchas gracias. 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 WALTAMIA Gracias.